Buenas tardes a todos y a todas. Hola, bienvenido al acto de presentación de los premiados del segundo certamen literario Palacio Valdés, que celebramos aquí en Marmolejo. Debido a las circunstancias tan especiales que tenemos, pues hemos tenido que hacer este acto de forma totalmente virtual y tenemos conectados a los tres premiados de este certamen. Decir que, bueno, ha sido esta segunda edición un certamen bastante disputado, con una gran calidad en las obras presentadas y que el jurado lo tuvo bastante complicado a la hora de elegir a esos tres premiados. Bueno, este certamen que pone en marcha por segundo año consecutivo el Ayuntamiento de Marmolejo, gracias a la financiación de la Diputación Provincial de Jaén, pretende no solo ensalzar la figura del insigne escritor asturiano Armando Palacio Valdés, que, como sabéis, fue también un ilustre agüista de nuestro balneario e inmortalizó tanto el balneario como el marmolejo en su obra más afamada y traducida a múltiples lenguas, la hermana San Sulpicio. En ella, pues no solo sale el balneario de Marmolejo, sino que también se recrea esa historia en nuestros parajes, en nuestro pueblo. Y, además, Armando Palacio Valdés, pues fue un agüista bastante asiduo a finales del siglo XIX que se hospedaba en nuestros hoteles en Marmolejo y que aquí en Marmolejo, a pesar de la distancia de Asturias con Andalucía, pues se le recuerda todavía y, bueno, es hijo adoptivo también de nuestra villa. Es por eso que el ayuntamiento quiso poner en marcha de nuevo ese certamen literario para fomentar la creatividad y la cultura en nuestro municipio y, además, dedicárselo y ensalzar su figura. Como digo, en este año, pues se han presentado bastantes obras de muy buena calidad y con nosotros tenemos, de forma virtual, arreglando algunos problemas, a los tres premiados. Bueno, el tercer premio ha sido para Juan Carlos Pérez López, con su relato Mi Último Afeitado. El segundo premio ha sido para Jesús Curros Neira, con su relato titulado El pintor de Borgoña. Y el primer premio en esta ocasión ha sido para Mariano Jurado Arcos, un marmolejeño de nacimiento, con su relato A propósito de Margot. Estos relatos se van a publicar en la página web que el Ayuntamiento, la Consejería de Cultura, está haciendo. Pero, además, en esta tercera edición de este certamen, que está próximo a salir en recientes semanas, se va a hacer una publicación con los finalistas de las tres ediciones. Una publicación en papel, en un libro, que será para que todo el mundo pueda leer los relatos de ganadores de las tres ediciones, tanto los primeros como los segundos, los terceres premios. Porque consideramos que son relatos de un gran valor, no solamente desde el punto de vista literario, sino también histórico e incluso ambientados en marmolejo, con lo cual pone en valor muchísimos aspectos de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia, que si quedan escritos negros sobre blancos, pues, perdurará para siempre. Y es por eso que, bueno, quiero darle también la enhorabuena a vosotros, a vosotros tres, a esos tres premiados, a Mariano, a Jesús y a Juan Carlos, por haber participado primero en esta edición, haciendo más grande la edición del Palacio Valdés de Marmolejo. Y, por supuesto, por haber confesionado esos tres relatos de gran valía literaria y que se han llevado el premio de esta edición. Pues, enhorabuena. Y ahora, Mari, que está aquí con nosotros, compañera del jurado y, además, la responsable de la biblioteca y la política de cultura en nuestro municipio, pues, nos va a hacer una pequeña presentación de cada uno de ellos y os daremos la palabra a todos vosotros para que podáis explicarnos un poco vuestro relato, en qué os habéis tirado y, bueno, y qué es lo que os ha movido para participar en este sextamen. Bueno, lamento, pues, que por las circunstancias tengamos que hacerlo así y espero, francamente, espero que con la publicación del libro podamos juntarnos todos en un acto, conocernos y darnos físicamente, no solo el premio que merecéis, ese trofeo, sino también un fuerte abrazo y saludarnos, bueno, y que conozcáis, los que no conozcáis nuestro pueblo, que los conozcáis de primera mano y visitéis nuestro balneario, nuestro castillo de la Aragonesa, que también os habéis inspirado para componer esos relatos y que os anuncio que en el próximo pleno, pues, llevaremos el protocolo por fin de donación al Ayuntamiento de Maramolejo de ese castillo y, bueno, y conozcáis también nuestras calles, nuestra gastronomía y nuestra forma de ser. Muchas gracias y enhorabuena y muchas gracias por participar. Pues, bienvenidos a los tres. Y, bueno, Rafa ya os ha dado un mensaje de bienvenida y de agradecimiento por vuestra participación. Me gustaría ahora que fueseis vosotros los que tuvieseis la palabra y que nos contaseis un poquito vuestra experiencia a la hora de participar en nuestro concurso de relatos y nos hableis un poco de cada uno de vuestros relatos. Podemos empezar con Juan Carlos, perdón, que es el tercer premiado, cuyo relato se titula «Mi último afeitado». Juan Carlos. Muy buenas tardes. Para mí es un placer estar compartiendo con Jesús, con Mariano, con Rafa y contigo, María, este momento de cultura, ¿no? A través de las ondas, a través de lo virtual, pero cultura al fin y al cabo. Gracias, como no, al ayuntamiento por apostar por la cultura en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Felicitar a Jesús y a Mariano por sus premios. Y, bueno, la participación en vuestro certamen la tuve clara desde el primer momento en que vi las bases, porque yo soy un escritor compulsivo y, bueno, allá donde veo un certamen literario siempre procuro presentarme y más todavía si es en mi tierra. Cuando recibo un premio literario, el hecho de que sea en mi tierra es miel sobre hojuelas, como se suele decir. Presenté una obra, como antes en los prolegómenos hemos estado hablando en privado, una obra un poco dura, ¿no? Porque trata linealmente sobre la pena de muerte y sobre el maltrato, ¿no? Cada vez que escribo un relato, sea de ficción o sea histórico, siempre pretendo invitar al lector o a la lectora a que haga una reflexión sobre el tema que les propongo, ¿no? Y en este caso quería trasladar a quienes me leyesen la cuestión de que sobre dilucidar, que es más, digamos, entre comillas, como nada, ¿no? Si la pena de muerte o... Y en ese reno me morí. Fue un placer investigar sobre Marmolejo, un pueblo que no he visitado nunca, pero un pueblo del que he escuchado hablar desde pequeñito porque en la peluquería de mi padre, en Torreperogil, Jaén, de allí somos naturales, muchas clientas de mi padre decían que acudían a tomar las aguas de Marmolejo y entonces yo ya en mi niñez había escuchado hablar de Marmolejo. Así que un placer muy grande poder estar entre los premiados y de una manera virtual estar en Marmolejo. Simplemente voy a decir una pequeña cuestión del relato por la parte familiar que me toca, ¿no? Aunque el relato es de ficción, toca de manera directa el tema de la barbería. Soy la quinta generación de barberos y peluqueros de mi familia y en el relato cuento cómo aprendió el barbero a aceitar y es que mi abuelo enseñaba a sus alumnos a aceitar con globos que hinchaba y que les ponía la crema de aceitar por encima y que una vez que hacían 25 globos sin explotarlos pasando la navaja por encima, entonces estaban preparados para aceitar ya la cara de algún cliente. No me queda más que agradecer al jurado el premio, su labor y bueno, reiterar mi felicitación a Jesús y a Mariano por sus premios. Un abrazo muy grande. Como he dicho antes de empezar la conexión oficial, cada uno de los relatos son totalmente diferentes entre sí en cuanto a temática, incluso en la narrativa y en tiempo, en contexto. Uno de la actualidad, otro marcado por una época de posguerra y bueno, y finales del siglo XV, son épocas totalmente diferentes y cómo nos han sumergido en esa época y cómo nos ha hecho ponerle la piel en cada una de las situaciones. Este relato, mi último afeitado, pues era desgarrador porque como acaba de narrar su propio autor, pues trata temas delicados como el maltrato, las heridas que genera no solo en la víctima, sino en las personas que sufren de forma colateral este tipo de maltrato, en este caso el hijo que ve, que percibe, que se siente en un momento impotente, en lo que afecta en cuanto a su vida posterior, a su personalidad, a sus experiencias y bueno, un bagaje que se te queda ahí de forma negativa y bueno, lo que es capaz de hacer al final, pues por las circunstancias que se han vivido. Así que, enhorabuena a Juan Carlos y le damos paso ahora a Jesús Curro, que es el autor del segundo relato ganador, el pintor de Borgoña, y que te damos la palabra a Jesús para que nos cuente acerca de tu relato. Muchas gracias por el premio, por supuesto, felicito a los demás ganadores. Yo no conozco Marmolejo, aunque sí he estado en Jaén en varias ocasiones, en la capital, visitando la catedral hace años, en Úbeda, en Baeza, y lo que sí hice antes de comenzarme a escribir mi relato fue informarme sobre el pueblo de Marmolejo. Claro, para mí era muy importante saber cómo era Marmolejo en el siglo XV, porque el relato sucede en esa época. Y inmediatamente me encontré con que hay un lugar que desde luego los protagonistas de mi historia pudieran haber conocido, que es el castillo. Por eso lo convertí en el eje del relato. El relato sucede, de todos modos, en varios lugares. En una época actual, una parte de él, y en una época mucho más antigua, en el siglo XV, la mayor parte de la narración. Parto, inicialmente, de las obras de restauración que se están llevando a cabo en la catedral de Santiago desde hace más de diez años, una obra monumental de millones y millones de euros. Creo que es la mayor obra de restauración que se ha realizado en el mundo en estos últimos años. Y que ha permitido descubrir un montón de cosas. Es decir, ha permitido descubrir frescos renacentistas, pinturas románicas, estatuas, espacios que no se conocía, que estaban ahí. y eso me llevó a fabular con la idea de que quizá una de esas cosas que se puedan encontrar o que se pudieran haber encontrado es un fresco del pintor flamenco Jean Van Eyck, que es el padre de la pintura del Renacimiento, el pintor más emblemático de los primitivos flamencos, y que además es un pintor que tiene un misterio en su vida que a mí siempre me ha fascinado. Procede de una familia de pintores. Él, a parecer, tenía un hermano que según sus propias palabras era el mejor de todos, pero que los expertos no son capaces de localizar. Nadie sabe qué ha sido de este señor. Se ha llamado Humberto van Eyck. Teóricamente él fue el que comenzó la obra más emblemática de la pintura flamenca, que es la tabla del Cordero Místico, el retablo de San Babón de Gante, y que remató años después su hermano Van Eyck, Jean Van Eyck. Jugando con esa idea, ese misterio que rodea a esta familia, con el hecho de que este pintor visitó poco antes de retomar ese trabajo del político de San Babón, visitó Santiago en una peregrinación. Yo me imaginé esta historia en la que el pintor se acerca a Compostela en una época en que estaba la catedral en remodelación, bueno, la verdad es que lleva remodelación mil años. Es verdad que la catedral debió de impresionarle porque una obra que hizo posteriormente y que se conserva en Washington, en la Galicia Nacional de Washington, representa el interior de la catedral de Santiago. Así que él tuvo que necesariamente tomar apuntes, hacer dibujos y yo me imaginé, hombre, si alguien se encuentra un pintor, un pintor además de prestigio, al servicio del duque de Bolgoña, haciendo dibujos en la catedral en el momento que se estaba redecorando, rehaciendo, lo lógico es que alguien hubiera dicho pues píntanos algo. Yo imaginé pues que efectivamente este pintor comienza a realizar un mural un mural en que se inspira en una figura que encuentra allí la sobrina del arzobispo que además era andaluz y que resultó en la historia que era de marmolejo y ella pues le cuenta cómo es su pueblo para que lo pueda pintar y especialmente ese castillo, el castillo que es un poco el emblema del pueblo de marmolejo y que evidentemente en aquella época tenía que existir porque es un castillo de origen árabe. Además construyo el rato con un enfrentamiento entre artistas, entre este pintor y el arquitecto que estaba llevando las obras a que injustamente lo convierto en el malo de la película. Realmente no tengo nada contra este señor, contra el maestro Martís, no creo que fuera tan malvado como yo lo pinto en el relato y bueno, yo donde esté me perdone por haberlo puesto como en el cuento. Al final pues el rato concluye con que el mural se termina pero es ocultado durante siglos hasta que ahora un restaurador que es también del sur de marmolejo lo descubre y descubre un poco el trasfondo que hay en ese mural gracias a que ve el dibujito del castillo de la Aragonesa. La verdad es que me hubiera gustado estar ahí porque Andalucía me gusta mucho pero es que me gusta especialmente en primavera cuando está todo más florido cuando los olores son más intensos y desgraciadamente pues no puedo desplazarme no podemos estar ahí espero que en alguna ocasión pueda acercarme para saludaros y conocer marmolejo pero esta vez de verdad no solamente a través de fotos y de información que veo en internet a nosotros nos hubiese encantado también que el encuentro hubiese sido presencial pero bueno decirte Jesús que tu relato era enganchaba ahí el misterio estaba siempre queríamos saber que iba a pasar que iba a pasar que iba a pasar por lo menos a mí eso me ocurrió conforme iba leyendo y la verdad que es súper interesante además yo he estado en Santiago de Compostela y bueno me hacía recordar y evocar imágenes y me encantó la verdad además narrado de una forma para mi gusto impecable una una muy buena línea enhorabuena de verdad y vamos a hablar con Mariano hola Mariano bueno en primer lugar deciros que estoy muy contento de estar aquí a pesar de los pesares y dar la enhorabuena a Juan Carlos a Jesús y a todos vosotros por la iniciativa y por promocionar al pueblo en materias culturales que es lo que al final yo creo que deja pozo y deja cosas de futuro y que estoy muy contento que me hubiera gustado haber estado el año pasado ahí con vosotros y este año mucho más pero las cosas son como son y no pueden ser de otra manera así es que esperemos que pronto podamos dar un abrazo y compartir tantas cosas como como tenemos que compartir así será y cultura seguro que sí cuéntanos Mariano bueno su relato se llama a propósito de doña Margot y bueno estaba lleno de marmolejo un relato lleno marmolejo en su esencia sus calles sus personajes su forma de hablar personajes reales y bueno yo cuando lo estaba leyendo no sabía si decía pensaba que tenía que ser alguien que conociera muy muy bien marmolejo que viviera en marmolejo o que hubiese vivido en marmolejo durante esa época no Mariano pues sí 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 bueno es un relato de agradecimiento y y de recuerdo y precisamente a propósito de doña Margot doña Margot fue una persona que seguramente a los jóvenes de ahora y y otros menos jóvenes y desde luego la gente que no vivía en el pueblo no no lo conozca a esta señora y fue una señora muy particular y muy especial muy cosmopolita vivió en el tiempo de esplendor del balneario y de esplendor del pueblo cuando en las capitales no había tranvías y ya había un tranvía en marmolejo cuando había un pueblo de seis mil habitantes había ocho o diez grandes hoteles de estos que llaman ahora de cinco estrellas y multitud de pensiones y fondas y y cosas para alojar toda la la bienvenida que había de gente de venenantes y gente que venía por cuestiones de salud bueno pues como digo es un homenaje a la gente del pueblo con el pretexto de doña Margot y doña Margot digo que es una persona singular y es muy especial porque era una persona que marcó una forma de ser distinta a los pueblerinos a los catetos diría yo de los pueblos que eran entonces apartados de todas estas cosas de la cultura y de estas cosas bueno pues el balneario y doña Margot dieron un giro creo yo a esta a esta forma de ser más como bolita de Marmolejo si chocaba un poco con el ambiente rural efectivamente me contaron una persona de ahí del pueblo que sabe de historia que era una persona rompedora hasta el extremo de ir un viernes santo que estamos ahora en esas fechas a misa con un vestido rojo y con un sombrero y bueno pues aquello absolutamente rompedor en aquella época en los años 20 del siglo pasado y bueno a mí lo que más me llamó la atención de ella y es lo que relato y sigue y es el hilo conductor de todo el relato que hago es que en su casa su padre que era un republicano exiliado de la provincia de Extremadura por sus ideas republicanas y por su forma de enseñar distintas a lo que entonces se se hacía pues este hombre vinieron aquí a Marmolejo exiliado de maestra escuela Eugenio Eugenio Bugarín ella se llamaba Margarita pero le gustaba que le llamaran Margot un nombre muy francés y lo que enlazando con lo que quería decir es que en su casa en la calle el maestro había una ventana que daba a la calle y toda la habitación de esa casa estaba con animales disecado paseando por el pulo iba a la escuela o a cualquier sitio el pasar por esa casa era obligado a asomarse a la ventana y desatar y dejar libre la imaginación de todo aquello de forma que esa esa águila esa casa esa esas cosas de recuerdo de esos niños es el hilo conyuto de Torre Relato y el relato no pretende más que ser un homenaje a las personas del cruz de aquel tiempo empezando por Doña Margot y adentrándose pues hasta lo más reciente de maestros el maestro de la forja el maestro de la escuela que nos formó el Juan el Moreno que nos enseñaba caligrafía en fin todas estas cosas y sobre todo sobre todo pues como cada una de ellas hacía un pueblo porque la historia de un pueblo no la escribe una persona sola la historia se escribe en la suma de las personas y en la suma de todas las vidas que son ese hilo conductor del pueblo y son los que hacen pueblo de todas las vidas de todas las profesiones de todas las formas de entender la vida el que aporta es un modelo y tiene su intrahistoria la única historia que cuenta para mí es mi historia y esa historia es la que suma a cada pueblo yo que sé y yo creo que es más interesante para cualquier niño de Baramolesco o de cualquier otro pueblo la historia de un maestro de un médico de un científico de un balneario o en este caso de llamargo que los reyes godos bueno está muy bien como cultura saber los reyes godos pero aportan poco a lo que es el pueblo y en esa línea sencilla una escritura más o menos poética más o menos intercalado dos o tres poesías también porque a mí lo que más me gusta escribir es poesía he montado ese relato que bueno yo creo que debe llegar y debe ser un poco de testimonio de aquella época el relato acaba con interrogantes ¿qué haremos ahora? a partir de ahora con el pasado tan bonito tan esplendoroso y tan rico cultural y económicamente aquello ya pasó ahora ¿qué hacemos? ¿qué haremos? porque también hay una frase que que me gusta decir que para el pasado sirve para edificar el futuro pero el futuro se edifica ahora en este momento aquí en esta conferencia mañana y eso será el futuro porque no podemos vivir de la nostalgia y digo al final del libro también la nostalgia es cosa de rico los humildes el pueblo humilde sobrevive con los sueños y los sueños es de ser un pueblo grande y un pueblo próspero cosmopolita abierto y culto ese es el sueño que deberíamos hacer ¿qué haremos? mimbres tenemos medios tenemos personas tenemos riqueza en el pueblo hay ¿qué haremos con todo esto? y con todo el legado que nos han dejado maestros médicos doña Margot y todo el sentimiento este de pueblo bueno pues ahí lo dejo la verdad es que sí Mariano que leyendo el relato pues eso un viaje yo cuando lo estaba leyendo hablaba con mi madre y porque yo no sabía si doña Margot era un personaje real o ficticio yo estaba leyendo el relato yo sé y me suena mucho las expresiones de algunos familiares a nosotros mismos a los niños escucha doña Margot no sé como pero no sabía si era real o no no los niños la traíamos de ella y la llamaban loca porque era una persona bastante excéntrica y no encajaba en el modelo no claro fuera del modelo claro claro ella para ir al mercado se ponía su vestido su sombrero y unas botas blancas si era invierno una catiuja blanca si era verano pues unos tacones sí en fin y yo le pregunté a mi madre Mariano doña Margot y mi madre claro doña Margot la hija del maestro que tenían animales y me fascinó y ya digo es que lo que estoy leyendo es realidad y ya personajes le hablaba a mi madre pues de los personajes que se mencionaban de las profesiones y entendí que el relato era vida era nuestra vida era era la vida de mi madre también la época de mi madre los personajes que conoció mi madre la época de esplendor que vivió nuestro pueblo y me fascinó además la narración estupenda y esas pequeñas poesías que siempre hacían referencia a la ventana de doña Margot encajaban perfectamente y ha hecho un relato maravilloso enhorabuena a Mariano a Juan Carlos a Jesús a los tres muchísimas gracias por participar por hacer de la lectura un placer por introducirnos en época en contexto en lugares maravillosos en Galicia Marmolejo nos ha encantado en nombre del jurado que no está aquí solamente estaba Rafa y yo pero había tres compañeros más os traslado sus felicitaciones su agradecimiento y la enhorabuena nos pondremos en contacto cuando publiquemos ese libro con los relatos ganadores de las diferentes ediciones de este concurso perdonad es que me estoy escuchando yo por eso a lo mejor hablo un poco lento y no queda más nada más que despediros agradeceros de nuevo la participación animaros a que sigáis escribiendo aportando al mundo de la cultura de la literatura a que crezcan vuestras alas como escritores porque es maravilloso leeros y os damos un fuerte abrazo desde el ayuntamiento de Marmolejo si tenéis algo que decir pues yo si me permití al hilo de lo que dijo Rafa que ojalá salga ese libro a la luz y que ojalá sea ese un motivo para que podamos conocernos en persona porque a través de la pantalla del ordenador uno no percibe lo que son las personas pero sí que sé que Jesús y que Mariano son grandes personas y que tú también María Rafa que ya no está creo y de verdad ojalá podamos darnos ese ansiado y esperado abrazo que este puñetero bicho nos ha robado y será un momento muy grande para la cultura allí en Marmolejo que podamos estar todos los que hemos tenido la dicha de ser premiados en vuestro festamen ojalá Muchísimas gracias Bueno pues yo deseo lo mismo que Juan Carlos que nos veamos allí nos podamos tomar unas cañas y hablar de pueblo y de lo humano y de lo divino de todo y será un placer juntarnos todos y dar un abrazo yo os puedo decir que me han pedido muchos paisanos de ahí del pueblo que querían leer lo que había escrito que lo doña Margot que la conocían que tal y lo que he hecho ha sido hacer un librito pequeño engrapado una especie de libreta y la he mandado yo al pueblo y hay algunos vecinos y algunos paisanos que están leyéndolo y me contesta que están encantados y muy contentos que se llama dos relatos de marmolejos y un puñado de poemas en la portada está el baldeario y el puente y después en cada uno de los relatos están unas fotos que me han cedido una persona de ahí el águila y el águila y el del año pasado pues una bellota de la centenera muchas gracias al ayuntamiento muchas gracias a la organización de este certamen que yo sé que es muy costoso y os lleva mucho tiempo afinar y hacer todas estas cosas pero os digo sinceramente que vale la pena vale la pena estos son los que hacen grande al pueblo muchas gracias Mariano pues gracias a todos a Jesús y a Juan Carlos nos vemos nos vemos a ver si la primavera que viene estamos allá en marmolejos viéndonos y en cuanto a mí pues como ya os dije me habría gustado muchísimo estar ahí porque es verdad que a mí me gusta mucho la primavera en el sur precisamente en mi relato la protagonista femenina la que inspira el mural el pintor le describe cómo son los paisajes de esas tierras en primavera y no es casualidad es porque a mí realmente es que me gusta mucho la primavera la primavera andaluza y la verdad es que me fastidia muchísimo lo digo de verdad me fastidia mucho no poder estar ahí en esta época del año confiamos en que se pueda dar esa reunión física y que sea en primavera yo tengo la esperanza de que sí nosotros mientras tanto nos quedamos con vuestros relatos que son un trocito de cada uno de vosotros y bueno y a participar en ediciones posteriores me disculpo de Rafa Valdivia que ha tenido que salir urgentemente ha recibido una llamada os traslado su agradecimiento perdón y su enhorabuena de nuevo un fuerte abrazo para todos vosotros María ¿sí? quería como colofón si quieres un poema leer un poema como colofón de la reunión si te parece sí claro pues mira Juan Carlos ha salido de la reunión pero Jesús lo veo que está todavía bueno pues ya está para Jesús y para todos cuando vea el vídeo Juan Carlos lo verá también y el poema es este dice así no queda más paisaje que aquel de los sueños nada es más etéreo que los recuerdos olores a campo abierto a tierra mojada a camines a pucheros sobre el fuego recuerdos de pan con aceite y sanadores besos nada queda de la cal nada atesoran las paredes de tierra roja no corren los niños en la calle se borraron sus gritos y sus juegos el sigiloso tiempo tapó la música de llanto los rumores de lluvia y las peleas de gatos ya no canta el aire entre los maizales verdes ahora crecen silencios musgos y helechos entre murmullos de agua muchas gracias hasta siempre de lluvia 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 de lluvia